Hola, adivinaros dónde estamos. Estamos ahora mismo buscando casas abandonadas, lugares abandonados, pues para hacer próximos estudios paranormales. Deciros que es increíble, es increíble los paisajes tan bonitos que estamos viendo en los campos de Jerez. Y bueno, hemos entrado en un lugar que ya veréis publicado en breve, próximamente. Y bueno, pues seguimos con esta aventura de buscar lugares abandonados, lugares con magia, con misterio, para hacer nuevos estudios paranormales. ¡Os espero! ¡Besitos chocolate!